Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Bien filtrado el pase por ahí. Lo toca Zala. Qué buena, peluña está metido. Lo tapó Piqué. Eso iba adentro, si no se cruza era gol. Bajo mucha presión del rival. Que no la vaya a perder ahí, ojo. Pegado la banda. La maneja de Young. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está el brazo de Griezmann. 1 a 0, obra del Principito. Y sí, Fernando, podemos decir que el arquero regala la pelota y el rival lo aprovecha de la mejor manera. ¿Y cómo? Haciéndole el gol. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. ¡Bárbaro en el anticipo! Ahí está, alejando el peligro. La maneja de Young. Lionel Andrés Messi. Griezmann. Esa pelota no es más de ellos. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Recuperan el balón algo, pueden hacer. Ahí van buscando el costado. Coutinho. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, Rono. ¡Gol! Griezmann. ¡Sí, Magnificio! ¡Qué volea que metió! Y conectó la pizarra 2 a 0. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Gran servicio pegado a la banda. Es el super a la marca, queda frente al arco. ¡Messi! Atento a que puede ser, esto va a gol. ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida. El rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. Tiene la pelota Fabiño. Le han frustrado el pase a Fabiño. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Ahí lo tiene el árbitro, ha decidido marcar penal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Ha de no creerlo cuando afuera! Una lástima, ¿eh? Era una excelente oportunidad para empatar. Frenkie de Jong con el balón. Ahora Jordi Alba. Griezmann que la recibe. Con la pelota Sergio Busquets. La maneja de Jong. Busquets regalando el balón. ¿Qué hará con esta mané, no? Todavía nos preguntamos qué hará. ¡Gol puede terminar esto! Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Sergi Roberto. Apenas un minuto de tiempo añadido. Solo le queda el arquero. ¡Gol! 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 ¡Solo Leo Messi! Ahí donde el recurso es infinito. Messi sacó una volea y termina en gol. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.